Antes de comenzar el vídeo, gente, quiero deciros una cosa muy importante Y esto lo vamos a estar vendiendo y avisando en mi canal de Twitch, ¿vale? Abajo en la descripción lo vais a tener, en los comentarios también Y no solo eso, sino seguirme en Telegram, seguirme en el canal de YouTube Dejar un like a este vídeo, porque al final las inversiones son gratuitas Lo que estéis viendo por aquí, y a mí me ayuda un montón Que si dejáis un like y os suscribís al canal Seguiré trayendo muchas más inversiones y al final me animaré a seguir trayendo un montón más O sea, que si apoyáis los vídeos, suscribís y le dejáis un like y lo valoráis Seguiré trayendo más Dicho esto, vamos con este vídeo Han llegado los TODI Y FIFA Coin te ofrece la oportunidad de comprar las monedas de la manera más sencilla, barata, fiable y segura De todo el mercado Y si vamos a la opción de elegir 500.000 monedas Si aplicáis mi código de descuento Podéis comprobar que tenéis casi 4 euros de descuento por utilizar mi código Así que, ¿a qué esperas? Compra ya las monedas con mi código ST5 Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal Y en el día de hoy os voy a traer un vídeo de inversión en el cual tenéis que hacer de cara a los próximos y futuros SBC Y futuro no es muy largo Es para la semana que viene que van a sacar mejoras de liga De hecho, os voy a traer un tip muy bueno que debéis de hacer sí o sí Y precio al que os voy a decir Porque señores, si hacéis el precio que os da la gana Después pasa lo que pase y que seguramente la inversión no salga bien Es importante que sigáis los pasos que os voy a decir Para que así podáis conseguir monedas Muy, pero que muy fácil Bueno, dicho esto estaremos avisando Siempre estamos en directo todos los días en Twitch Abajo en la descripción podéis verlo O si no directamente os vais a la línea de los comentarios Los comentarios tendréis un post fijado En los comentarios donde podréis ver directamente Ahí pone contacto conmigo para entrar al VIP Os pondrá directo donde hago mis directos O donde podemos ganar muchas monedas Bueno, lo voy a tener por ahí en mi canal de Twitch para que me podáis seguir Bueno, vamos a ir directamente a invertir O decir lo que vamos a invertir para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Muy importante Esto se va a utilizar de cara Si os iré a los próximos SVC A lo mejor llega el lunes, martes, el miércoles Que sacan estos SVC Y no dan el resultado que se esperan Pero aún así van a ir sacando más SVC Por ejemplo, hoy han dicho que no van a sacar más SVC relámpago ¿Vale? O sea, han cogido, no han metido SVC relámpago Y pues ya está Cuando estéis viendo este vídeo A lo mejor EA coge y mete SVC relámpago Porque me acuerdo que el viernes Durante todos los días sacaron SVC relámpago Que eran los SVC flash de el Black Friday En este caso han hecho lo mismo Pero un poquito creo que con menos tiempo tal Pero bueno, que duraba menos Y aún así lo sacaron el viernes El sábado lo dejaron de relax No sacaron más Y durante el paso de los días iban sacando más SVC relámpago Por eso os digo que es muy importante Que estos jugadores que invirtáis Los tengáis también de cara Y para los próximos SVC O sea, es que es algo obvio Si por ejemplo tú ahora mismo me estás escuchando Que sepas que a lo mejor durante estos días Domingo, lunes, martes, miércoles Sacarán SVC Probablemente cuando estéis viendo este vídeo Estas cartas hayan subido algunas O estén un poquito más caras Porque están sacando SVC relámpago Y SVC que están pidiendo estos requisitos Entonces es algo normal que esto al final acabe subiendo Pero os voy a dar el tip por si queréis ¿Vale? Actualmente Mirad Tenemos Y es importante Que oficiéis Defensas centrales O los únicos De las ligas importantes ¿Cuáles son las ligas importantes? Os los voy a enseñar Premier Ligue 1 Bundesliga Serie A Y Liga Santander ¿Vale? O sea, estas que os acabo de enseñar Son las más importantes Y las más fundamentales Super ¿Cuáles son los que más suben? Obviamente Y sin ninguna duda Los de la Liga Santander Vamos a mirarlo Uno a uno Para que veáis Hay algunos que están caros ya Y que es imposible Pero vamos a mirarlo Uno a uno Actualmente Los defensas centrales De la Liga Santander De la Liga Española Vamos a ver que están por encima De las 1.100 monedas ¿Vale? Si cuando estéis viendo este vídeo Han bajado Y están por 800 900 Y los podéis llevar a 700 Perfecto De hecho Si ahora mismo Los podéis llevar a 700 En el Nightpin Guardárselo Porque mínimamente Se ponen en 1.300 1.400 No todos Porque depende de la Liga Subirán más Subirán menos Bueno Los defensas centrales De la Bundesliga Actualmente están por un precio De 1.000 monedas Incluso muchísimo menos Podemos comprobar Que están Por menos de 800 monedas Incluso el precio De descarte Total Y podéis comprobar Que todas las cartas Están por descarte O sea Los de la Bundesliga Son muy fáciles de fichar O sea Son muy Pero que muy fácil O sea Esto es Más fácil Que nada en el mundo Entonces Como podéis comprobar Están por 700 Cogéis aquí directamente Y os vais a hacer Empuja a 650 Señores O sea No me vayáis Ahí a lo loco A comprar en el Nightpin Cuando los podéis pujar a 650 Y en caso de que la inversión No se haga como tal Compramos A 650 Y vendemos a 700 A cero riesgo Y con probabilidad De ganancia Al 100% ¿Vale? O sea Que esto es Algo muy bueno Siguiente Nos vamos a la serie Los de la serie Creo que hoy Estaban caros Porque habían sacado El CSBC Y estaban subiendo De hecho han bajado un poquito Lo cual esto me llama Bastante la atención No se si por menos de 1000 monedas Menos de 1000 monedas No están O sea Que va a ser imposible Si los veis Conforme vaya pasando El tiempo Que están por 900 Y salen a 700 Las compras a 700 ¿Vale? De la serie Y la Liga Santander Son dos ligas Que es que por 700 Monedas un regalo ¿Vale? Ya os digo Bundel Liga A 650 Sería Y Liga Santander En Sniping A tope A 700 ¿Vale? A tope a 700 Ahora Ligue 1 Vamos a ver como están Los de la Ligue 1 Si en su vídeo Están baratos Están caros Actualmente Los de la Ligue 1 Están por 950 monedas Vamos a ver si se hay Por menos de Bueno Están 900 Si podéis En Sniping A 650 Perfecto Si no empuja A 700 monedas Ya os digo Puja aquí 700 monedas Si queréis Vais pujando Todo lo que queráis A 700 Más recomiendo El argentino Que el diario ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Como digo Y ahora voy a hacer Un remake O sea Voy a hacer Una Una pequeña recopilación De lo que tenéis que fichar A qué precio Y todo ¿Vale? Por ejemplo Los de esta Liga También a 650 Los de la primera A 650 ¿Vale? Y podemos comprobar Que en compra Ya están por un precio Están baratísimos Se pueden fichar Sin ningún tipo de problema Por 750 O sea Es que se pueden fichar Sin ningún tipo de problema Pero Lo suyo es fichar Los 650 En puja Si o si En caso de que la inversión No salga Vendemos a 700 Y cero problemas Señores Cero problemas Ahora ¿Cuál me recomiendan más? Pues a que Davison Sánchez Sube bastante Esta carta sube muchísimo ¿Vale? Sube muchísimo Normalmente suele subir bastante También Y pues nada Os voy a hacer Una pequeña recopilación Para que lo sepáis ¿Vale? De estas Ligas Por ejemplo Defensa Central Liga Santander En el Niping a 700 monedas Sería más de lo mismo Bundleague a 650 Ligue 1 650 Y Premier League 650 Ahora que no podéis De la Ligue 1 a 650 Porque tal 700 empujas Niping y fuera ¿Vale? Eso es más o menos Un resumen de todo ¿Vale? Es un resumen de todo Todo, todo Se puede fichar Muchas más cosas Podéis fichar porteros Podéis fichar MC Podéis fichar MC Delanteros Todo Podéis fichar un poco de todo Pero tened en cuenta Los que más dan resultados Y es algo obvio Que son los defensas Porque suben muchísimo Me acuerdo con estas mejoras Que todos los defensas centrales Estaban por mil monedas Ahora veréis super Y de otras ligas Se pueden fichar Obviamente Pero tienen menos resultados Y suelen subir menos Porque los lins son más costosos Podéis fichar defensas centrales Por ejemplo Brasileños Españoles de otras ligas Por ejemplo Mira nacionales Top 9 Podéis fichar Defensa central argentino Alemanes Franceses Portugueses Inglaterra Países bajos Todo lo que queráis Siempre y cuando sea 650 monedas ¿Vale? Todo lo que sea 650 monedas Bienvenido Recordad que si son De ligas buenas Va a ser mucho Pero que mucho mejor Y al final el resultado Se va a notar O sea Es normal Que al final Los resultados Se acaben notando Por el simple hecho De que hay cosas Que son mejores Ahora Cuando estéis viendo este vídeo Si podéis fichar Laterales derechos Por ejemplo De la liga santandé Que actualmente están caros Porque han pedido un smc Y han subido otra vez Pero no sé si habrán bajado Porque estaban rozando Las mil mil cien monedas Si estáis viendo este vídeo Y están por 900 Se pueden fichar 650 monedas Empuja Perfecto Más de lo mismo Con lateral izquierdo Estamos repitiendo Todo el rato Las mismas inversiones Porque al final Son cartas Porque están dando profit Y si dan profit Pues vamos a invertir Y ya Eh nada Lateral izquierdo Eh si podéis ficharlo También No sé A ver cuántos están ahora mismo No hay por 900 Eh 800 No hay por 800 Están a descarte Se pueden fichar 650 empuja Pero vamos Que lo más importante Y lo más fundamental Del vídeo Sin ninguna duda Es que fichéis Defensa central Este vídeo está basado En fichar Defensa central De las 5 grandes ligas Al precio Que ya os he dicho Y he comentado Antes De cada liga De hecho un precio Lo que lo tenéis que fichar Y ya está ¿Vale? Y nada señores Este es el vídeo Una explicación Una explicación muy rápida Muy sencilla Muchas gracias a todos Por verlo Gracias por darle like Por suscribirse Por apoyar el contenido Que es gratis al final Y a mí me ayuda un montón Y nada señores Nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!